Hablamos de esta victoria Sabíamos que debíamos salir y traerlo hoy y seguir empujando y intentando llegar a las finales sabíamos que iba a salir y traerlo porque estaba en la versión de ser enviado a casa o algo así que solo llegamos a hacer un negocio hoy Yo le estuve diciendo que él tuvo un buen partido en el día de hoy, tuvo 4-0 el equipo está 4-0 ahora con esta victoria él le estuvo diciendo que ellos vinieron a hacer su trabajo a enfocarse en su negocio, ellos estaban jugando en su casa a los soles, pero ellos vinieron a hacer su trabajo y a ganar este partido Hablamos de los vitaminas de estos equipos Dante Green, rival de la equipa es demasiado tarde pero todos los equipos se parecen como una familia Hablamos de los vitaminas de esta equipa ¿La vibe de la equipa? La vitamina ¿Qué es la vitamina? Sí, sí, sí Todos nos nos juntamos muy bien aunque Dante lo conocimos a lo largo de aquí, todos somos una familia y todos tenemos un buen tiempo juntos y cuando las cosas se van bien todo se van bien para todos todos tienen confianza, todo está bien hay buenas vibras, todo así que nos salimos con un buen ganador hoy y espero que continúe a seguir durante los play-offs Yo le estuve diciendo a NJ Rep sobre el ambiente del equipo donde Green se agregó tarde, pero se están llevando muy bien yo le estuve diciendo que se agregó, se están llevando muy bien se están llevando como la familia como la familia que son él se agregó y ha abrazado el propósito de ellos que es ganar y llegar a una final y tratar de ganar un campeonato NJ Rep con las victorias te colocaste en 4-0 y restaste en 4-0 y estás casi en la final tal de las ganas y las ganas en general O sea, hemos tenido cuatro ganas y nuestro objetivo principal es de terminar y seguir hacer lo mismo que estamos haciendo y seguir para la final para poder prepararse a quien sea en la siguiente lado Yo le dije que están 4-0 que están en un paso del final y le dije que gracias a Dios están en 4-0 y ellos se ven ellos se van a ganar y se van a enfrentar a cualquiera que esté al otro lado de ellos Finalmente, ¿cuál es el foco del coach sobre el equipo? Defensa, offense, speed, ¿cuál es el foco del equipo? Mi principal foco es la defensa. Sabemos que cuando jugamos buena defensa, es cuando todo se va a pasar. Nos vamos a entrar en la transición, nos vamos a dar los duncos, nos vamos a dar los golpes. Cuando nuestra defensa va bien, todo se va a pasar bien para nosotros. Gracias a todos, MJ. Gracias. Gracias.